Misericordia Está esperándote en su gloria celestial para vivir eternamente en una gran fiesta de paz y amor Todo costaré eternamente con Jesús, mi Señor y Dios Mi Señor Jesús está esperándote en su gloria celestial Para vivir eternamente en una gran fiesta de paz y amor Todo costaré eternamente con Jesús, mi Señor y Dios Misericordia Misericordia